Y claro, las decisiones del Tribunal Constitucional tienen que ser respetadas. El cumplimiento oportuno de la sentencia, en especial las dictadas en materia de justicia constitucional, es un imperativo del principio de seguridad jurídica y permite asegurar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Reiteramos que el incumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional es particularmente grave. Al ser este el órgano de cierre del ordenamiento jurídico en su ámbito competencial, y dado el carácter de precedentes vinculantes que tienen sus decisiones jurisdiccionales para todos los poderes públicos y órganos del Estado. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen en esta plataforma de YouTube, Voz Independiente, con Oscar de Peña. Verdaderamente agradecido, porque esta comunidad está creciendo vertiginosamente, está creciendo, se están compartiendo, se están compartiendo los videos y la gente está recibiendo con agrado nuestros contenidos. De eso se trata, que la población dominicana comparta nuestros videos, miren nuestro punto de vista y dejemos a un lado el partidismo político y la militancia y nos enfoquemos en las necesidades más perentorias de la nación dominicana. Le puse un video, ese video ustedes lo escucharon, escucharon ese video, lo vieron. Pero ¿de quién se trata? Se trata nada más y nada menos del magistrado juez presidente del alto tribunal constitucional Milton Ray Guevara. Señores, no es cualquier persona que está hablando. Estamos hablando de una persona que dirige una alta corte, de un magistrado de primera línea. Es más, lo que se decide en esa alta corte, tribunal constitucional, está por encima, inclusive, de las decisiones del presidente de la república y de sus decretos y de todo eso. Es el que está para que la democracia no colapse. Es el que tiene que velar por la constitución porque se cumplan las leyes. Sin embargo, miren lo que le está diciendo. Eso es algo grave. Eso es, debe ser ahora mismo, un motivo de escándalo nacional porque él lo ha dicho en reiteradas ocasiones. ¿Y qué es lo que está diciendo Milton Ray Guevara con esto? De manera explícita, está diciendo que el gobierno dominicano promueve el irrespeto y el desacato a las decisiones emanadas de ese alto tribunal constitucional. Eso es llanamente y sencillamente lo que él está diciendo. Lo que está diciendo es una realidad. Lo que todos sabemos, pero la prensa no enfrenta porque, como siempre hemos dicho, está amarrada la nómina de las instituciones del gobierno porque está coadyugada a lo que son los anuncios. Entonces no tienen definición. Nadie puede expresarse porque ahora lo que impara es el dinero. Es una especie de dictadura económica. Ya no es la dictadura anterior que era con látigo, fuete y desapariciones. No, ahora es con dinero porque ahora se presiona. Ahora se presiona a las altas cortes, se presiona a los ministerios, se presiona a los medios de comunicación. Y como ustedes saben, ningún medio de comunicación puede susistir sin dinero. Por eso lo que está pasando en la República Dominicana es grave. Definitivamente en la República Dominicana no se respetan los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y eso es una muestra de eso. El gobierno como tal, el Estado Dominicano, y estamos hablando de este y del anterior, lo que están ahí promoviendo es la desobediencia del pueblo. Que el pueblo se desespere y vaya rumbo a integrarse a una implosión social. Porque la justicia constitucional no existe. Eso no existe. Dejémonos de engaños. Esa sentencia que le estamos mostrando es la sentencia 0367-14. Y yo como comunicador soy víctima de eso. Una sentencia que tiene ocho años y no hay forma de que se aplique, de que se ejecute. Al revés, lo que recibo en persecución y amenazas del Estado Dominicano. Entonces, inclusive la Procuradora General de la República, que dice que es independiente, no es ninguna independiente, porque ella instó a funcionarios y servidores públicos y al Ministerio Público para que ejecuten las sentencias del Tribunal Constitucional. Y ¿saben qué pasó? No le hicieron caso. Siguen en desacato. Falta seguridad jurídica en la República Dominicana. Y ese video es una muestra clara de lo que yo he dicho. Muchísimas gracias por su atención. Huáscar de Peña, Voz Independiente.